El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer que el día de hoy se presentó un sismo de magnitud 5,2 localizado. A 12 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima con una latitud de 19,00 lón menos 104,42 pf 10 camante dicho siniestro. De 5,2 grados, registrado a 12 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, arroba Pecialisco informa que se realiza un monitoreo en. La región Costa Sur y Puerto Vallarta, en donde el movimiento telúrico fue percibido. Hasta el momento no se reportan daños, ni lesionados en territorio jalisayense.